Buenos días chicos, muchas gracias por venir a todos a Castelcuartel. Así es, un fin de semana muy agitado para la institución. Arrancamos el día sábado con una intervención. El sábado por la madrugada, alrededor de las 6 de la mañana, recibimos un pedido de socorro por un incendio estructural, lo que al llegar a un galpón sobre Ruta 13, constatamos que se trataba de un incendio vehicular de un camión en el interior. Obviamente las primeras tareas que se realizaron fueron el reconocimiento, después la extinción y ventilación de este edificio para poder liberar la situación y aparte tratar de evitar la propagación del incendio al resto del galpón. ¿Había otros vehículos en ese galpón? Así es, inmediatamente, digamos, de inmediatamente, ahí cerquita del camión no, pero sí, en los otros galpones que había que son tres, en uno estaba este camión y en los otros dos había maquinaria, pero no estaban cerca del camión donde había iniciado el fuego. Resultó, sí, perdón. ¿Solo se lamentaron pérdidas materiales en este caso? Ah, sí, el único daño ocasionó fue el camión y, bueno, obviamente, propio del incendio, la sociedad propia que genera el hollín, el carbono que se impregna en las paredes del galpón, pero nada más que el camión solamente por un fuerte trabajo que nosotros tuvimos de segregación, que se llama que sacar todos los materiales para evitar que se propague el fuego al otro que había. O sea, que no hubo víctimas. No, para nada, solamente daños materiales tenemos que decir. Y, bueno, el día, perdón, actuaron tres dotaciones de bomberos, alrededor de diez bomberos, nos dispusimos esa mañana para poder trabajar. Al término de eso, una dotación con el suboficial Ángel Galíndez, los bomberos Juan José Navarro y Tomás Álvarez, viajaron hacia la ciudad de Villa del Rosario con nuestros colegas de ese cuartel para llevar adelante uno de los primeros cursos que tiene este año, del Departamento de Rescate Vehicular a nivel regional, de un curso de eso, justamente, donde, bueno, practicaron distintas técnicas de corte de vehículos, bueno, y se refrescaron conocimientos que tienen que ver con el rescate vehicular. Minutos después, otro móvil con la bombero Mayra Escaraboti viajó hasta también esa ciudad de Villa del Rosario para llevar adelante la primera reunión del Departamento de Fuego, también regional, con el objetivo de llevar adelante todas las acciones que tienen que ver con este año, charlas, capacitaciones, teniendo en cuenta también que se va a dictar los distintos niveles de bomberos este año también, que es segundo nivel y tercer nivel, y por lo tanto el Departamento de Fuego está involucrado en esas capacitaciones, así que los chicos se juntaron para justamente armar lo que es la planificación de este año. Y por último, el binomio de nuestro cuartel, el bombero Cintia Navarro y nuestra perra Opal, que es el binomio de búsqueda y rescate de K9, viajaron hasta la ciudad de Río Segundo para participar del encuentro provincial de búsqueda y rescate de personas K9, digamos, donde ellos estuvieron trabajando y bueno, por suerte, y obviamente felicitaciones para nuestro binomio local, obtuvo un muy buen resultado. Recordemos que nuestro binomio, tanto Cintia como Opal, le están dedicados a lo que es la búsqueda de personas fallecidas, son los animales de rescate, los perros de rescate. Así que bueno, Cintia estuvo viajando y participó de este encuentro donde participaron aproximadamente 60 binomios de distintos puntos de la provincia y bueno, Cintia y Opal estuvieron haciendo sus prácticas y aparte, ellos justamente aquí en nuestro cuartel también llevan distintas actividades justamente con distintos figurantes, que se le llaman las personas que colaboran con la tarea de ellos para poder practicar el rastreo, el maltrailing, digamos, todo lo que tiene que ver con esta disciplina.